No solo sueño con estar contigo Tengo ganas de besar tus labios No quiero ser de ti solo un amigo Te doy con mucho amor mi vida a cambio Mi vida es enredada en mi memoria Te daré motivos para amarme Solo déjame entrar en tu historia Te juro que jamás podrás dejarme Porque no es fácil arrancarte de mis sentidos No es tan fácil como el aire que respiro Para poder sobrevivir Así mismo te necesito Quiero que seas para mí Porque no es fácil Refújeme en otro cariño para olvidarte Y sentirte noche y día Y por eso quiero estar A tu lado para siempre Dame esa oportunidad Y sentirte noche y día Enredada en mi memoria Te daré motivos para amarme Solo déjame entrar en tu historia Te juro que jamás podrás dejarme Porque no es fácil Porque no es fácil arrancarte de mis sentidos No es tan fácil como el aire que respiro Para poder sobrevivir Así mismo te necesito Así mismo te necesito Quiero que seas para mí Porque no es fácil Refújeme en otro cariño para olvidarte Y sentirte Y sentirte noche y día Y por eso quiero estar A tu lado para siempre Dame esa oportunidad A tu lado para siempre Dame esa oportunidad A tu lado para siempre A tu lado para siempre